Buenas tardes, un hijo de sabor saboreño, ni a Sonia, aquí le hago entrega de los 20 dólares, de las 20 canciones que el compañero aquí me ha tocado. La Copo Variedad Tropical, muchísimas gracias, le agradezco mucho esta gran bendición, este gran festejo, para mí es un gran festejo, que 52 años, que estoy cumpliendo, nadie, nunca me lo había celebrado como usted. Usted es una gran persona, tiene un gran corazón, para todo, un prójimo tiene un gran corazón, no ve distinciones, aquí están los 20 dólares que mandó, aquí le hago entrega. Muchas gracias, muchas gracias por la actuación, y bendiciones, que se recupere pronto, a Roberto Piro Loco la quiere mucho, bendiciones. Gracias, 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 que esperamos siempre la linda gente también que nos ve en otras partes del mundo, esperamos aquí en el Parque Libertad, que vengan los grupos, y aquí el Copo Variedad Tropical la espera siempre con un repertorio infinito, para que todos gocen sus vacaciones y sus fiestas, que quieran festejarlas. Aquí estamos a la orden, buenas tardes.